Finalmente, para terminar esta bellísima obra, presentamos el final Rondó Alegro del Quinteto Opus 71 de Beethoven. No sin antes, seguirlos invitando a que nos sigan por redes sociales en las diversas y numerosas actividades que los grupos de la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad seguirán presentando a lo largo de este semestre. Muchas gracias. Rondó Alegro Rondó Alegro del Quinteto 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 Rondó Alegro del Quinteto